Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años el movimiento. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? Bienvenido. Qué seriedad, no me diga que trae más las noticias. Jamás, por el momento. Bueno, bien. Muy bien, un saludo a todo el país. Bueno, estamos abordando un periodo de 72 horas, continúa la estabilidad atmosférica, pero varias personas me han hecho reflexionar sobre algo y el principio de acción y reacción. ¿A qué voy con todo esto? En 2021, en 2023 tuvimos una sequía, ausencia de precipitaciones en la región. Sequía agrometeorológica, meteorológica e hidrológica. Luego, al año, hemos tenido un 2024 que a partir de marzo hasta la fecha, había valores superlativos en cuanto a precipitaciones acumuladas. Entonces, digo, lo que faltó, hoy la atmósfera nos los está devolviendo. Es decir, los procesos físicos y químicos que se suceden día a día en la atmósfera los estamos padeciendo y en forma muy acelerada por la acción antropogénica sobre nuestro planeta. Dicho esto, voy al estado actual del tiempo. ¿Cuál es la situación? En este momento estamos con 16 grados y medio sobre Montevideo, muy homogéneo en todo el país. El viento es del norte, a 11 kilómetros la hora, la humedad relativa 70% y la presión atmosférica 1024 hectopascales. O sea que tiempo estable. Valeria y Humberto no se enojan por eso. Y hablando de estabilidad, vamos a ver la imagen satelital. Vean ustedes, vamos a comenzar. Cielos claros, algo nubosos, cierta nubosidad sobre los departamentos de La Valleja y Maldonado. Esto va a ir desplazándose hacia el este. No espero precipitaciones. Y un alivio para la gente. Nuestros vecinos en Río Grande del Sur al menos van a tener varios días sin precipitaciones. Un alivio para esa región. Y hablando de las próximas jornadas, vamos a ver el pronóstico que he llevado adelante para las próximas 72 horas. Jueves, viernes y sábado sin lluvias. ¿Vieron ustedes las temperaturas? Sí. En el norte promedio entre 18 a 20 grados. Muy agradable. Las mínimas 7 grados. En el sur 17 a 18 grados. Y aquí en el área metropolitana 17 grados promedialmente. Lo que sí hay una gran amplitud térmica entre la mínima y la máxima. A no desabrigarse. En este periodo estacional, lógicamente que es frecuente, lo venimos diciendo, enfermedades en las vías respiratorias, reumas, etc. Pero recordarán que en la pandemia usábamos tapabocas. Y el tapabocas fue un elemento que mitigó la cantidad de contagios de la influenza. Así que una medida a tomar. Muy bien. Muy didáctico y muchas gracias. Muchas gracias, profe.